Gracias, hoy aquí se están celebrando los 68 años de la Escuela 12 de Marzo de 1948, una de las instituciones definitivamente emblemáticas dentro de la educación del Valle del General. Como vemos en estas imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano, han habido una serie de actividades aquí en el gimnasio de este centro educativo, aquí en San Isidro del General, gran cantidad de actividades con presencia de los estudiantes, con presencia de padres de familia, docentes y también presencia de ex directores, que conformaron obviamente en algún momento la historia dentro de estos 68 años de la Escuela 12 de Marzo de 1948. Y es que esta institución, además de un nombre emblemático, ha marcado también cátedra dentro de la educación de nuestro cantón. Los directores han jugado un papel importante durante todos estos años. Vamos a escuchar las palabras de don Ricardo Sánchez. Él le correspondió ser director de esta escuela entre 1968 y 1980. 12 años de recorrido como director de este centro educativo. Y él nos cuenta aquí en las cámaras de TV Sur, Canal 14, un poco de lo que se vivía en aquel momento en esta Escuela 12 de Marzo que hoy está celebrando su aniversario 68. Eran otros tiempos donde se trabajaba mucho tranquilo en ese tiempo porque la formación de los maestros, la formación de los padres de familia, la actitud de los padres de familia, impecable. Aquí teníamos siempre las reuniones de padres de familia que eran un testimonio número uno de apoyo total a los maestros, a la edición de la escuela, a la Junta de Educación. Yo trabajé aquí 12 años y hoy vengo a recordar estas paredes que me dieron la vida. Aquí viví yo 20 años, aquí me formé y me fui de aquí con lágrimas porque uno se enamora del cantón. Y ahora vemos también a Doña María Lózor Rojas. Ella fue directora de este centro educativo por un periodo bastante extenso. Estamos hablando de 1966 a 1995. Del 66 al 95 Doña María Lózor Rojas y por supuesto también tiene palabras y mucha nostalgia también de lo que se vivió durante ese largo periodo como directora de la Escuela 12 de Marzo. Estoy muy emocionada y muy contenta porque encuentro la escuela muy linda, muy hastiada, muy bien presentada. Con todo lo de una escuela moderna. ¿Qué recuerda de su paso por acá, Doña María Lózor? Las grabaciones, las entradas a clase, los compañeros. Una parte muy fea que fue cuando se nos quemó la escuela, que me da nostalgia, pero nació como el ave de Fénix. La remodelamos e hicimos muchas cosas que hoy en día la encuentro muy, muy bonita. Ahí vimos un poco del pasado, de lo que ha llevado la historia de este centro educativo, de la Escuela 12 de Marzo, pero la actualidad y el futuro de esta escuela. Aquí están las palabras de la directora de este centro educativo. La escuela tiene muchos retos, retos tecnológicos, en infraestructura, en pedagogía. No nos podemos quedar atrás, ¿verdad? No nos podemos, de un país que está cambiante, que necesita nuevas tecnologías, nuevas mentalidades y nuevos aprendizajes. Entonces, la escuela 12 de Marzo tiene un sinfín de retos y que vamos paso a paso, pero que tenemos que trabajar, como lo hemos hecho hasta hoy, en un equipo de trabajo excelente, en una junta de educación excelente, muy comprometida. Y ahora estamos viendo imágenes de esta campana. Esta campana, curiosamente, tiene nombre, se llama María Mayela. Y ese nombre data de hace unos 68 años, porque el que dona esta campana tenía una hija que se llama María Mayela. Y precisamente desde la Guásima de la Juela vino esa persona, la hija del hombre que donó esta campana, doña María Mayela López, y por supuesto también fue parte de esta fiesta de los 68 años de la escuela 12 de Marzo. Bueno, primero fue una sorpresa para mí, y después muy honrada de que se acordaran de, primero que todo, de mi padre, que fue el que donó la campana, y después de que me fueran a hacer este homenaje debido a la campana y que la hayan tomado como emblema de la institución. Entiendo que la escuela cumple 68 años, y esa es mi edad también, porque mi padre donó esta campana en 1953, algo así. Yo nací en el 51, y entonces como que vamos muy de la mano la campana y yo, la escuela y yo. Felicidades a todos los que conforman la escuela 12 de Marzo de 1948, en este mes de abril cumpliendo 68 años. El 21 de abril es el día exacto del aniversario de este centro educativo. Hoy se conmemora, y por supuesto fue una gran fiesta en esta escuela aquí en San Isidro del General. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles. Gracias. Gracias.